¿Qué posibilidades hay de una cuarta temporada de Élite? ¿Quiénes son los actores que ya no participarán en una cuarta entrega? Además, veremos cuáles son los tres mejores looks, tanto en hombres como en mujeres, dentro del personaje de la serie. No te despegues todo esto aquí en Vaya Vaya TV. Mis doggies queridos, les mando un besote adorado porque esto está de Vaya Vaya y el día de hoy me encuentro acompañado de mi querida y adorada Lore Iglesias, experta en moda y stylist. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Un gusto de nuevo estar por aquí. Saludos a todos tus televidentes, youtubers que te ven todo el día. Muchas gracias, porque justo el día de hoy vamos a platicar acerca de esta tercera temporada de Élite, de los looks, de todos los rumores que existen acerca de esta posible cuarta temporada. ¿Pero qué te parece si empezamos con los tres mejores looks a tu punto de vista de los sombras? Buenísimo. Pues mira, la verdad es que con todo el dolor de mi corazón. ¿Por qué? Con todo el dolor porque me encantaría darle un puesto más alto, ya saben que lo amo. El tercer lugar va para nuestro querido y adorado Valerio, es decir, Jorge López. Ándale, ¿qué te gustó de esta tercera temporada de él? Mira, la verdad es que él en general, su personaje es como súper atrevido, súper fashionista, o sea, alguien que realmente se arriesga y va dentro de la moda sin ningún problema. O sea, camisas estampadas, collares, o sea, conjunto estampado, no tiene que ir literal como conjunto, o sea, no es que vaya tal cual, colores súper atrevidos, accesorios que quizás nunca te podrías esperar en un hombre, como, por ejemplo, hace nada estábamos platicando un poco como qué nos había parecido y la fiesta, hay una fiesta ahí que no nos vamos a spoilear. La pool party. Sí. Ah, claro. Hay una fiesta, una fiesta como se sospecha que hay en la serie y lleva un look que dices, o sea, no te lo esperas. Claro, el de Yo lo amé, que es un traje, que es un trajecito de baño, ¿no? Sí, es como un, ¿cómo se llaman estos? Un spido de hombre que son como súper, súper pegaditos. Pero el toque, que yo le digo el toque, jotero, que es lo que te dije, la mochilita de Osito Panda. Sí, sí, sí. Ay, lo amé. Es que yo siento que Jorge López, o sea, Valerio, se puede poner lo que sea y con lo que sea se ve bien. Sí, es que a ver, o sea, es modelo por algo, es guapísimo, tiene una personalidad arrolladora, creo que es, para mí, dentro de toda la serie y fuera, creo que es el de más personalidad, quizás. Tiene mucho estilo, aunque yo, a mi punto de vista, siento que se vería mejor si le cortamos el cabello. Yo siempre. Me gustaría, me gustaría verlo, como que creo que, de hecho, no he visto ninguna foto de él en ningún momento de su vida con pelo corto. Igual, igual. Estaría perfecto, imagínate. Pues, perfecto. ¿Quién es el número dos de los mejores looks en hombres para ti? Aquí se anda debatiendo, se anda debatiendo. Pero en el segundo lugar, se lo vamos a dar a otorgar a Lady Zene, es decir, Malik. Ándale, ¿qué tal? Este niño que, de verdad, me parece, o sea, en el mismo caso de Valerio, creo que tiene muchísima onda, o sea, como que desde el primer momento que lo ves, en la primera escena que entra, que entra como un Don Juan cualquiera, o sea, un look totalmente básico y sencillo, dices, wow, o sea, tiene como mucha onda, entonces a él le voy a dar el segundo lugar. Claro, que más adelante vamos a platicar los spoilers para los que ya vieron la tercera temporada, no queremos adelantar todavía nada. Yo estoy así, mira, Malik, yo quiero saltarlo. Pero bueno, vámonos ahora con el primer lugar que, Dios mío, yo quiero saber quién es. Dios mío, santo. El primer lugar es el absoluto protagonista de esta temporada, y se lo vamos a dejar al precioso Polo. Ah, ya, ya, Álvaro Rico. Sí, 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 se lo vamos a dar a Álvaro Rico. Definitivamente, todas las temporadas me gustaban mucho, como que, aparte ya personalmente hablando, es un estilo que me gusta, pero esta temporada, o sea, lo clavó 100%. Exacto. Entonces, él se lleva para mí el mejor vestido, incluso te podría decir, de las tres temporadas. Fíjate que yo siento que esta tercera temporada como que lo catapultó en lo guapo. Sí. Como que siempre lució perfecto. Todos lo odiaban en la serie, en esta tercera temporada, por supuesto, pero es el que siempre se vio guapo, perfecto, hasta cuando se muere. Ahora vámonos con las mujeres. Eres el top tres de los tres looks mejores de la tercera temporada, de acuerdo a ti, Laura Iglesias. Cuéntame tu número tres. La verdad, la verdad, también en este está muy complicada, pero el tercer lugar se lo voy a dar a nuestra queridísima Georgina Amorós. ¿En serio? Cayetana. Sí, Cayetana, que justo en el video pasado les dije que la amaba y me encantaba cómo lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba fingiendo un personaje realmente. O sea, no era ella su estilo nato. En esta temporada ya es ella y me siguió gustando porque obviamente sigue manteniendo pinceladas de lo falso que ella se creó, pero la voy a dejar en un tercer lugar. Ok. En un tercer lugar, aunque el look final, el de la fiesta de grabación, me parece top. Maravilloso. Muy bien. Pero en general, un tercer lugar. Que por cierto, hizo una gran amistad con Dana Paola. Estuvo aquí en México, en algunos de los shows de Dana. Me tocó estar cerca de ella. Súper linda, ¿eh? Súper linda. Y más adelante te daré mi opinión de su final. Oigan, vámonos con el número dos, que Dios mío, no quiero saber quién le vas a dar el número uno, ¿eh? Nombre, nombre, espérame. El número dos se lo vamos a dar a otra, que también creo que es consentida, y que todas y todos la queremos. ¿Quién? Se lo voy a dar a Mina el jamán. ¿En serio? Sí, sí, sí. Que creció mucho en esta fiesta. La verdad me pareció maravilloso. Creo que dentro del look conservador que debe mantener por la religión, lo hace increíble. O sea, es como las telas que usan para ella, los brocados, es impresionante. Y ya cuando se deja el pelo suelto, fuera turbante, puede ir en jeans y camiseta blanca, que se ve espectacular. O sea, me parece maravillosa, así que a nuestra queridísima Nadia le vamos a dar. El número dos. El número dos. No me lo esperaba, ¿eh? Yo dije, está entre Lu y Carla. Pero, ay, Dios mío, sorpresa. Que por cierto, siento que esta temporada le hizo mucha justicia al personaje de Nadia. Sí. Ya la vimos un poquito ya fuera del turbante también. Sí, como más libre, vaya. Dios mío, vamos a conocer el primer lugar de las mujeres, que yo ya, para mí está en un debate, pero vamos a ver, ¿cuál es tu número uno, Lore? Pues, mi número uno es el de mi queridísima, recién visitando México, Esther Expósito. Sí, sí, cómo no, se la vamos a dar a Carlos. Por supuesto. El personaje de Carla para mí es excepcional. Siempre, es como el polo en mujer. Por algo, durante la primera y segunda temporada tenían ahí sus líos. Ajá. Creo que es perfecta, súper polite, pulcra, limpia. O sea, es como, wow, elegancia andante. Claro, y bueno, aparte la escena donde ella va bajando de las escaleras, donde se trae el traje de baño, trae, es como una, ¿cómo les llaman esto? Es como, es como una capa o como. Sí, se llama, en realidad son salidas de baño que te puedes poner únicamente para las fiestas de alberca, o sea, para cool parties o para el mar o lo que sea. Es como que puedes andar por la vida con algo así. Bueno, siendo Esther Expósito puedes andar como tener la gana, realmente, ¿no? Pero, sí, este tipo de capitas son súper cool. Ahora que vienen vacaciones, aprovechen y compren varias de esas. Este Expósito, de verdad, me pareció top. Wow, por supuesto, arrasando. De hecho, yo les comentaba que hay una escena en donde Rebeca le dice a Ander, pues, a mí me gustan también las mujeres y yo me, yo me echaría a la marquesita. Sí, sí, es que es la marquesita, tal. Qué bárbara. Oye, ¿dónde me dejas a mi Dana? Mira, te voy a decir algo. Es que Dana es como la amamos, ¿eh? que yo ya lo confesé aquí. Aclaremos algo, a Lu. A Lu, a Lucreza. Aclaremos también que no es que yo tenga algo en contra de ella, ya lo dije aquí, me declaré fan. Claro. Y dije que me arrepiento de no haberla descubierto de no haberla descubierto bien antes. Pero el caso es que es, a veces cae en lo exagerado. Como ya lo había comentado, era una tipo Blade Warder de Gossip Girl. Ajá. Entonces es como difícil entender un poco el tipo de moda que utiliza, que es un poco lo que nos pasa con Valerio, pero en Valerio se ve real y en ella siento que en el personaje se ve un poco extravagante, o sea, como de más, me explico. Pero igual tenemos unos lookazos tremendos, el look final es espectacular. Así como, por ejemplo, ahí sí te voy a decir, el look de Ana Paula en la fiesta final me gusta mucho más que el de Carla, o sea, el de Estereo Expósito, pero por toda la temporada sí la voy a dejar ahí en primer lugar. Que yo siento que a mí me hizo mucha referencia este look final de Lou con Carrie. Con Carrie, ¿te acuerdas de la película de Carrie de Cissy Spacek? Que es la baña de sangre y está con un vestido. Siento que hace un poquito referencia a lo que pasa y también a lo que le pasa al personaje de Lou. Ok, ya, basta, ahora sí vamos a hablar de los spoilers, así que los que no han visto la tercera temporada de Elite, muchas gracias a todos, nos despedimos aquí, nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog y los que ya la vieron, por supuesto, quédense con nosotros porque a partir de hoy ya estaremos hablando de qué nos pareció la tercera temporada y los spoilers que obviamente ya conocen, así que tienen cinco segundos para decir adiós. Nos vemos. Chao. ¡Tarán! Pues ya estamos aquí, ahora sí ya puedo gritar a los cuatro vientos que justamente voy a rescatar este tema que ahora entiendo también el look que tenía Lou porque al final ella viene siendo la asesina de Polo, entre comillas, porque al final yo siento que fue una herida muy superficial y yo digo hay que buscar a ese hombre de la fiesta que empujó a Polo finalmente accidentalmente porque a lo mejor Polo no, su herida yo siento que fue muy superficial y se pudo haber salvado. Pues quizás sí, el caso es que también realmente la escena es larga y discuten y se piden perdón y todo esto, entonces quizás sí el tema de perder sangre fue como demasiado y el lugar es como, sabes, el drama fue el lugar exacto y justo pues él deja como de tener expresión, entonces básicamente, no sé, yo sí creo que la culpable es Lucrecia. Ándale, me encantó porque ahora sí en la primera temporada todos pensamos que la asesina de Marina era Lu y toma la que juega con lo impredecible y resulta que no era la asesina, era Polo y ahora cuando menos pensamos que Lu iba a ser la asesina resulta que sí es la asesina. Así es. Me encantó la hermandad de todos unidos que finalmente se unieron para poder esconder quien verdaderamente mató a Polo y que finalmente se quedó pues como un suicidio y a mí me dejó abierto Lore que porque ves tú a Cayetana que agarra la ¿cómo se llama? El cuello de la botella y se corta. Yo pensaba que le iban a echar la culpa a ella. Sí, exacto. Yo pensaba eso pero no y finalmente hubo mucha controversia del final de Cayetana que hasta tú lloraste. Sí, no, yo lloré pero con todo porque yo lloro por respirar. Entonces yo lloré como con todo el concepto porque la verdad es que yo desde el primer día fui muy fan de Polo creo que era la persona más noble dentro de la serie y que al final fue la que las pagó. A mí el punto de sí, yo sí totalmente lo de Marina fue un accidente y sí, él fue como el que todos odiaban al final y yo no estoy de acuerdo en esa final de hermanos porque con ella no hace lo mismo que con Polo también fue un accidente solo que ellas pues lo vivieron desde el primer instante ¿no? O sea, como que desde un principio Lucrecia dijo pues sí fui yo y sin embargo Polo se lo guardó. Quizás es un poco más por ese lado. Pero este fíjate que lo de Cayetana también hay otra escena en la que si indagamos un poquito más y esto se llega a extender cuando se agacha con él a despedirse se corta las rodillas con los cristales que hay en el piso si hacen análisis de esos cristales van a saber que ella estuvo ahí al final y que fue la última en tocar a ese cuerpo así que podrían por ahí igual y alargar un poco y meterla a la historia a Cayetana. Es que está muy raro porque aparte también se me hizo muy fácil que los guaruras del antro dejaran pasar a Cayetana y a Rebeca y dejaran el cuerpo o sea el cuerpo tú lo inmediatamente no dejas pasar a nadie y no dejas que lo toquen o sea ahí sí se me hizo como un hurrado del director que no cuidó ese detalle y por supuesto el final de Cayetana se me hizo muy escena de Televisa de Soñadoras Angélica Vale en Soñadoras sí esa escena donde ella termina haciendo la limpieza en la escuela sí se me hizo como Sandra y Dana Paola les dio ahí unos tips y esperamos se los tomamos yo dije bueno ya nada más falta que salga alguien y le escupa así de barre la saliva que tiré en el piso sí la verdad es que sí fue un final un poco al final sí siento que fue un final muy inesperado porque fue como todos felices o sea toda perfección cada quien se va a estudiar y cada quien hace su vida te voy a decir una cosa para mí aquí termina Elite ok ya lo que siga siento que va a ser demasiado o tendrían que buscar una situación mucho más inteligente como lo hicieron en la segunda temporada que para mí de las tres la segunda fue la mejor ok para mi punto de vista pero por ejemplo viste la participación de este chico de Glee Kevin McHale sí 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 brinqué de mi cama que yo dije esto será un spoiler y que suceda lo mismo que pasó en Glee que cuando muchos se fueron a estudiar a Nueva York y otros se quedaron entraron nuevos personajes crearon nuevas controversias alargaron la situación sí y valió la hay veces y valió la temporada yo mira te voy a contar justo qué posibilidades existe una cuarta temporada existe un 80% ok los creadores dicen si el público quiere y el rating nos dice que sí esto continúa y por supuesto está la puerta abierta para una cuarta y quinta temporada santo Dios sin embargo hay actores que dijeron bye bye con permiso para mí este ciclo ya terminó y estamos hablando ¿cómo tienes? por supuesto que Álvaro Rico Polo que ya no porque ya murió número dos es Valerio Jorge López dijo para mí ya fue suficiente con permiso muchas gracias pues para mí también y Esther Expósito también que finalmente su personaje se va a estudiar se va a estudiar otra parte y finalmente le dan la culminación y ella dijo también bye bye así que ¡qué fuerte! hasta ahorita son los tres personajes que ya no irían en una posible cuarta temporada de élite así que digo todo puede pasar todo puede suceder nunca se sabe yo espero que me callen la boca y que se generen una buena historia si es que hay una cuarta temporada si no para mí ya es innecesario alargarla más por supuesto que me quedan muchos cabos sueltos y más cosas pero si van a salir con que resulta que Marina no se murió y fingió siempre su muerte otra cosa no lo sé cosas que los directores y guionistas de pronto pues al final es imaginarnos y drama y pues es ficción entonces todo puede pasar así es pues Lore te agradezco mucho que hayas compartido estos momentos de la tercera temporada una vez más así que nosotros queremos saber qué opinan por ustedes quiénes fueron los mejores looks en mujeres y hombres aquí abajito y por supuesto que estaremos leyéndolos a todos mis queridos les mandamos muchos besos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en tus redes sociales que están apareciendo aquí abajito adelante ahí los veo ya saben que los estamos esperando siempre y subiendo contenido nuevo sean muy felices muchas gracias por invitarme gracias por vernos y un beso gigante besotes nos vemos